¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les voy a contar sus experiencias paranormales, que es un video que me habían pedido ya bastante y que sí ya tenía bastante tiempo sin haberlo subido, así que el día de hoy pues se los traigo. Estas historias están bastante buenas y pues vamos a escuchar de qué se tratan. Si tú tienes alguna historia que me quieras mandar, que quieras que aparezca en este video, pues te recomiendo que abras la cajita de descripción. Ahí vienen enlistadas todas mis redes sociales y hasta el final mi mail. Me la puedes enviar por Facebook, Instagram o por mail, pero se me hace más fácil y yo creo que ustedes también que sea por mail porque ahí me pueden adjuntar lo que son videos, fotos, audios y demás screenshots que pues quieran que aparezca junto con su historia o si tiene que ver con su historia pues también. Así que pues ahí está cómo mandarla. Recuerden que los espero por mi TikTok que se los voy a poner de este lado porque ahí subo TikToks como tres veces a la semana más o menos. Instagram de este lado porque ahí las cosas son como en tiempo real se podría decir, así que aquí se los dejo y mi Facebook por aquí abajo porque todos los días subo memes y pues también tengo Twitter pues si también me quieren seguir por allá. Así que vamos a continuar con estas historias. La primera historia es de Alejandra y ella nos cuenta una experiencia que vivió cuando fue a visitar Guanajuato aquí dentro de México. Ok, a ese viaje fueron a Guanajuato y fue como un tour. Iban a estar varios días ahí y fueron seis amigas. Llegaron al hotel todo bien y en el hotel tenían dos habitaciones, es decir que se quedaron tres amigas en una habitación y las otras tres amigas en el otro lado. Pero pues hagan de cuenta que estaban una enfrente de la otra. Literalmente lo que las dividía era pues el pasillo. Dicen que todo estaba súper bien, ellas estaban encantadas con el tour y pues ya saben de que las llevan callejoneando porque pues allá en Guanajuato hay muchos callejones y cosas muy bonitas. Entonces pues iban ahí conociendo y como todos los que vamos a Guanajuato pues acabaron con las dichosas y famosas momias de Guanajuato. Ok, entonces ellas se entran y en su grupo de amigas hay dos personas que son un poco más sensibles como energías. Una de ellas es Ale que es quien nos mandó la historia y otra amiga suya. Entonces dice que en cuanto entraron ahí a lo que es pues ya la zona donde tienen a las momias, tenía un olor y una sensación. Y sí, estoy de acuerdo, la última vez que fui sí tiene un olor característico. Ella dice que olor a muerte y pues literal sí, pues son puros muertos ahí. Entonces pues quien les iba dando el tour les dijo algo muy curioso que se los voy a leer porque pues fue tal cual lo que les dijo. Y les dijo lo siguiente, la gente que moría ya no cabía en el cementerio y las familias dejaron de pagar la estadía de sus familiares difuntos. Así que el gobierno decidió moverlos a las paredes. Como ahí no hay humedad, como en el suelo, los cuerpos tomaron esta forma como de cadáver seco. Entonces todos así como... Ok, pero Ale y su otra amiga que son un poco más sensibles a las energías se voltaron a ver así como... O sea, acabas de entender lo que nos acaban de decir y la otra así como... Sí, o sea, literal nos están diciendo que estos son muertos, o sea, abandonados por sus familiares. Entonces conforme iba pasando, o sea, hay un montón de momias. Entonces iban avanzando y ellas iban sintiendo así como el ambiente pesado, el olor fuerte, todo mal. Entonces ya ellas quisieron salirse y sus otras cuatro amigas fueron tras ellas. Y así de que, pues ¿qué pasó? No, pues es que así, así, así. Pues bueno, como ya se conocen entre todas de que tienen unas más sensibilidad que otras, pues dijeron, ok, pues ya vámonos. Entonces ya para esto se hizo de noche, buscaron de cenar y se fueron a su hotel. Recuerden que tres amigas de un lado y tres amigas del otro. Entonces en el cuarto donde se quedó Ale, estaban con otras dos amigas. Y ellas estaban ahí platicando y diciendo, pues, lo que había pasado, que se le había pasado muy bien y demás. Bueno, quitando el detalle de las momias. Y en eso, o sea, han de cuenta que está la cama pegada como a una pared. Y en esa pared donde estaba la cabecera de la cama, donde ellas estaban acostadas, empezaron a dar unos toques, o sea, unos toques, unos golpes así, fuertes. Primero era como, dice que empezaron así como levecitos, como si, pues, estuvieran tocando los vecinos del cuarto de al lado, ¿no? Entonces que estuvieran tocando primero leve y luego empezaron ya más fuerte. Y ellas así como, o sea, ¿estará pasando algo? ¿Le hablamos a la administración o qué? Y una de sus amigas se acuerda, oigan, pero es que aquí atrás no hay nada. O sea, había como de la parte de afuera. De hecho, nos mandó fotos del lugar donde se quedaron. Así que se las voy a poner para que sepan más o menos cómo es que estaba estructurado esta habitación. Pero el caso es que del lado donde escuchaban que estaban tocando, no había absolutamente nada. O sea, nada humano podría haber estado tocando de aquel lado. Obviamente, pues, se asustaron muchísimo y una de sus amigas se quitó una medallita que traía y la puso justo ahí donde estaban tocando, pues, para sentirse un poco mejor. Y así fue como se durmieron. Ok, bueno, entonces ya, eso fue el sábado en la noche. El domingo en la mañana, pues, se levantan, bajan las seis a desayunar. Acaban de desayunar una amiga suya, dice que se llamaba Vanessa, pero entre su grupo de amigas, entre las seis, le decían Ami. Ami, pero se llamaba Vanessa. Entonces, todas las personas del tour le llamaban por su nombre, le decían Vanessa. Solo entre ellas se decían Ami. O sea, no había forma de que los demás subieran. O sea, bueno, a lo mejor sí escucharon que le decían Ami, pero no precisamente a ella, porque, pues, Ami y Vanessa no tienen nada que ver. Entonces, esta chica Vanessa dice, ah, este, me voy a ir adelantando a los cuartos porque me quiero ir bañando. Órale. Entonces, pues, ella se sube. Al ratito, ellas siguen platicando. No, pues, sí, que les ayuno, que los viaje y ya nos vamos y sabe qué. Cuando les llega un mensaje al WhatsApp, a un grupo de WhatsApp que tienen ellas seis, y es esta chica Vanessa que se había adelantado que les ponía qué pasó y ellas, ¿qué? Entonces, dos de sus amigas ya se habían ido y Ale y otras dos se levantaron atrás de ellas y dan de cuenta que se ve al fondo la habitación de ella, de Vanessa, y se ve que sale y que pone, o sea, que se asoma y que en cuanto las ve que venían las cinco caminando, pues que se puso bien pálida y que le dijeron, oye, a mí, ¿qué pasó? Y que la otra así como que entre nervios, entre lo que sea, no podía hablar y no les podía decir que ella se estaba bañando cuando escuchó que tocaron y que ella no había puesto el seguro a la puerta exactamente por eso, por si alguien más ya llegaba al cuarto, pues que se metiera y que gritó, está abierto, pásate. Entonces que volvían a tocar y que escuchó la voz de su amiga Ale, que es quien manda la historia, que les recuerdo, ella estaba desayunando con las otras chicas abajo, que decía, Ami, ábreme, ábreme, no sé qué, Ami, no sé qué, y ella sí. Entonces dice que les dijo, a ver, espérame, entonces así como que se salió, se secó y así como que abrió y fue cuando se asoma y ve que ellas apenas venían. Entonces dice que ella se puso muy nerviosa, que ya no quiso estar en el cuarto, de hecho tuvieron que sacar todas sus cosas para ya no regresar al rato por esa situación, nunca le había pasado y algo muy curioso es que los demás, las demás personas eran hombres, o sea los que le estaban dando el tour eran hombres, entonces que fingiera la voz de mujer y específicamente que le dijeran Ami, como le decían sus amigas, pues no se me hace mucha coincidencia. Así que ustedes qué opinan, que algo de alguna energía, de lo de las momias, de, no sé, de Guanajuato, o no sé, porque qué casualidad que primero con unas y después con la otra. Muy interesante. Ok, la siguiente historia es anónima, pero nos cuenta que ella, es ella, desde que era pequeña, pues sentía muchas cosas, ok, tenía como sensibilidad y lo curioso de ella es que desde que tenía un año, o sea, todavía ni sabía caminar, andaba en la típica andadera que todos los bebés usamos, ella siempre, o sea, tenía un año, la ponía en la andadera y ella automáticamente se iba abajo de la mesa y en esa mesa su mamá la podía oír que ella hablaba y hablaba, o sea, bueno, balbuceaba, pues balbuceos de bebé, pero, o sea, oía como que con alguien estaba platicando, entonces esto pasó por mucho tiempo y en una de esas, pues la mamá también escuchó que estaba hablando ella abajo de la mesa, levanta el mantel y como ya habría crecido un poquito ella, pues la bebé, o sea, la persona que nos envió la historia, dijo, ay mamá ya lo asustaste, o sea, es decir, como que si estuviera hablando con alguien, pero su mamá en ese entonces llega y pues ya asustó con quien sea que haya estado hablando, obviamente su mamá no vio nada, ni un animal o algo así que por ahí anduviera, que posiblemente pudiera ser con quien estuviera hablando, ¿verdad? Entonces, pues no era como nada de este mundo. Pasaron algunos años, o sea, siguen pasando los años y ella sigue sintiendo esa misma presencia que ahí estaba con ella. De hecho, sus papás le tomaban muchas fotos y en varias fotos se podía apreciar que había algo ahí cerca y esto me recuerda a aquella película de Noche del Demonio, me parece que es la 2, donde le saca fotos su mamá al niño y se ve que está la entidad por todos lados, pero que cada vez está más cerca de ella. Entonces nos manda dos fotos donde se aprecia que hay algo cerca, aquí se las voy a estar poniendo para que vean, y pues las fotos son viejas, porque obviamente ya tienen más de, pues, 12 años fácil, entonces por eso están así como un poco borrosas, se notan que sí son de cámara de las que había antes, pero pues sí se alcanza a ver algo que anda por ahí para que ustedes las vean y me digan si ven lo mismo que yo y que quien me mandó la historia. Ok, y la tercera historia de Johanna y ella es del DF. Dice que en la casa donde vive con su familia ocurren variedad de cosas no tan normales, ya nosotros sabemos de qué significa, o sea, sombras, pasos, ruidos, voces que se escuchan cuando no hay nadie y demás. Dice que también se escuchan personas que pasan corriendo en la parte de arriba, en el segundo piso, cuando no hay nadie en el segundo piso. Su familia y ella están muy acostumbrados a esto, o sea, dice que llevan 18 años viviendo en esa casa, por lo cual, pues, es de lo más normal. Dice que a pesar de que a ella le gustan este tipo de cosas, le gustan los temas paranormales de terror, pero sí llegan a pasar ciertas cosas que la desconcertan, como por ejemplo a mí cuando se rompió el vaso aquí en mi casa de la nada. Lo primero, así como que a ella le llamó la atención, era cuando tenía 10 años, ella tenía ganas de quedarse dormida en la sala, entonces iba por el pasillo caminando y traía unas cobijas aquí, hagan de cuenta, así, y de repente vio una figura blanca, así como que pasó. Ella, pues, entre que no sabía bien qué estaba pasando, pues no le tomó importancia. Sigue caminando y justo cuando llega como a una esquina, ahí logra ver otra vez esa figura blanca, pero esta vez como que se desvanece y mientras iba desvaneciendo queda como un tipo humito, se podría decir, así como neblinita, así como si se hubiera quemado, hagan de cuenta. Después de esa vez de que pasó esto, su familia decía que ella se despertaba por las noches y hablaba. En una ocasión de esas veces que se despertó, o sea, unas veces se despertaba y hablaba y otras veces sí, consciente, se seguía despertando, porque escuchó que en la sala había muchas voces y ya tenía un rato oyéndolas y ella dijo, tal vez la televisión se quedó prendida. Después de un rato la molestó y dijo, a ver, déjame ir a apagarla. Entonces ella sale de su cuarto, va caminando a la sala, pero cuando llega y abre la puerta, ni televisión, ni luz prendida, ni gente, ni nada. Entonces, ¿de dónde venían esa conversación o esas voces que escuchaba? Claramente la escuchaban en la sala, no en el cuarto de sus papás, no en ningún lado. O sea, como... Sí, alguien mantenía una conversación y no era nadie. De hecho, todo estaba en absoluto silencio. Si hubieran sido sus papás o demás, yo creo que lo hubieran escuchado y le hubieran dicho, ay, son unos a otros, vete a dormir o algo así. Y no, todos estaban dormidos en paz y tranquilidad, menos ella. Tiempo después, estas cosas comenzaron a escalar, como es la costumbre, y ahora todos los miembros de esta familia sentían como si alguien los tocara o les hablara. En lo personal, ella no es como que creyente de ningún santo, entonces eso de que decían de que, no, pues reza cuando te asustan, pues a ella no le servía de nada de consuelo, entonces no lo hacía. Dice que un día estaba sola en su cuarto y se estaba tomando fotos en el espejo, y se estaba tomando fotos en el espejo porque quería hacer una toma muy cerca de su ojo porque le gustan sus pestañas. Entonces ya, se toman las fotos y ella dice, ah, muy bien, ahorita las reviso y voy a subir algunas a Facebook. Mientras estaba revisando, pues en tu ojo, pues se refleja algo, ¿no? O sea, como aquí y a lo mejor pueden ver las ventanas de allá o lo que sea. Y se logra ver que hay dos, como dos sombras, o sea, es decir, como si hubiera personas ahí paradas, por lo cual se hubiera reflejado en el espejo, por lo tanto en su ojo, y no había nadie en su cuarto con ella, solo estaba ella. Mientras están solos en esa casa, le pasan muchas cosas, como por ejemplo esto de la foto, o a veces está ella solo en la sala y escucha que estornudan ahí cerca de ella cuando no es nadie, ni cuando no es ningún vecino o algo así cerca. Entonces eso es lo que les da miedo a ellos. Así que, pues vamos a ver la foto de su ojo. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les hayan dado miedo a estas historias. Pues cuéntenme en los comentarios qué opinan de las imágenes que vimos de las historias del día de hoy. ¿Cuál les dio más miedo? ¿Si la de historia de Guanajuato, de las momias? ¿El del amigo como imaginario y que salen las fotos? ¿O esta última? Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que aquí abajito les pongo dos opciones de otros videos que yo he subido, que yo siento que les pueden gustar. Y a toque hay muchos casos como el perro y el cereal, la cabra y el columpio, lo del canal 5 y muchas otras cosas. Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video. Les mando besos, saludos hasta el final. Bye. Los saludos de hoy son para Beruska Chumbe, también para Daniela Torres Mireles, Ale Rosas Real, para Pablo Bacastelo y para Gianfranco Mayo. Y seis comentarios que pusieron el emoji secreto que les di por Instagram. Gracias a todos, los quiero y bye. Bye.